Les saluda Polito Vega y a continuación quiero presentarles este disco de larga duración de Willy Colón. Hoy la noticia triste del día es la muerte de Hipólito Vega Torres, el famoso locutor boricua conocido como Polito Vega, que fue una de las voces representativas de la radio salsera en Nueva York. Polito nació en Ponce, Puerto Rico el 3 de agosto de 1938 y desde muy joven ya sabía, él quería ser cantante. Formó un trío donde daba serenatas y tocaba en diferentes veladas y fue ahí cuando cambió su nombre de Hipólito por Polito. En 1959 Polito viaja a Nueva York, él quería, seguía teniendo la intención de ser músico, sin embargo la oportunidad no se le daba. Un día escuchó en una emisora en Nueva York a un amigo suyo, Julio César Cabán, que animaba un espacio radial el programa Fiesta Time. Fue a visitarlo y fue justamente su amigo Julio César Cabán que le dio la primera oportunidad para que Polito hablara por una emisora radial. En los 60 se convirtió un afiatado locutor de radio y fue uno de los primeros en dar cabida a un nuevo movimiento musical que empezaba, la salsa. Él recuerda muy orgulloso a que fue el primero que difundió uno de los primeros temas que Johnny Pacheco grabara en su nueva disquera Fania, el tema Campeón, un 45 de su primer álbum. Y fue precisamente en Fania donde Polito cumplió su sueño, poder cantar. Hay un LP muy raro, el Fania SLP 336 de 1967 titulado Polito Vega canta para las reinas del hogar. Uno de los temas que seleccionó Polito para cantar fue Osito de Felpa del compositor peruano Mario Cabañaro. Fue también en Fania donde la voz de Polito se inmortalizaría para la eternidad, cuando Polito fue parte de la grabación del histórico y clásico disco Asalto Davideño volumen 1 de Willy Colón con Héctor Lavó. Siempre en los 70, Polito sería uno de los difusores más importantes de la música salsa, en especial de los discos de Fania Records, con su famoso show que duró por muchos años The Very Best in Salsa en la WBNX 1380 AM. La última etapa gloriosa de Polito Vega en la Radio de Nueva York fue cuando se convirtió en la voz caracterizada de la mega 97.9 FM, durante por muchos años siguió animando un programa dedicado a seguir difundiendo la música afrocaribeña en todas sus variantes. Es ahí donde Polito consolidó su apelativo de El Rey de la Radio, que lo acompañó hasta su muerte el día de hoy. Sin duda la imagen, la historia de Polito Vega está al mismo nivel de otros grandes de la radio en los 70 como Paquito Navarro, Joe Gaines o el legendario Symphony Seed. Descanse en paz, Polito Vega, El Rey de la Radio.